Hoy vamos a hacer un rico pollo navideño o para año nuevo y está sencillísimo. Aquí tenemos una cajerola con agua ya caliente. Vamos a agregar nuestros vegetales, que son una taza de jotes y zanahorias. Nuestras zanahorias las cortamos así, miren. Ni muy grandes ni muy chicas y nuestros cejotes esquinados, todos son esquinados. Ahora vamos a agregarle nuestras papas. Nuestras papas van cortadas en forma de garros, grandes. También las vamos a poner aquí para que se vayan cociendo. Le agregamos sal. Y aún le falta agua, hay que cubrirlas muy bien. Las vamos a dejar por muy poco tiempo, porque no quiero que se me hagan súper blanditas. Nada más quiero que como que se me blanqueen o como que algo así rápido, súper precocido. Volvemos a taparlas. Aquí tenemos otra cacerola con agua ya caliente. Vamos a poner nuestros chiles cascabeles. Son cinco chiles cascabeles ya desvenados, sin semillas. No se preocupen si se les va una semilla, no afecten nada. Y unos cinco chiles o ajillo. Vamos a ponerlos todos aquí para que se suavice. Y de una vez vamos a poner aquí nuestros ajos para que también se cozan un poco. Nuestros ajos van a ser de ocho a nueve ajos. Dientes de ajos. Esto es importantísimo. Y aquí los dejamos para que se suavicen. Y ahorita regresamos. Aquí tenemos una cacerola con aceite. Le pusimos muy poquito aceite. Ya está caliente. Ahora vamos con los ingredientes. Vamos a dorar primero el tocino. Para que suelte todo su sabor. No lo quito tan dorado. Pero sí que suelte todo su sabor. Vamos a secar nuestro tocino. En este punto lo vamos a sacar. Ya soltó todo su jugo. Porque no le quedo tan dorado. Entonces vamos a sacarlo. Y lo vamos a reservar para más tarde. Aquí vamos a agregar un poquito de chorizo. No es mucho. Poquito porque lo voy a necesitar más tarde. Es solo para que suelte más sus juguitos. Y vamos a dejarlo que se duele un poquito. Aquí está nuestro chorizo. Ahora vamos a agregar cuatro chiles. Güero. Y vamos a agregar unas seis cebollitas cambray. A que cojan todo su sabor. Mezclamos todo. Y lo vamos a dejar por unos diez. De diez a veinte. No. Diez minutos. Diez a... Iba a decir de diez a veinte. Pero ahora no es mucho. Porque voy a agregar las demás verduras. Ya está cogiendo todo su saborcito. El chile güero y las cebollitas cambray. Las quedemos así partidas a la mitad. Ahora en este punto vamos a agregar toda nuestra verdura. Para que también cojan el saborcito del cocino y del chorizo. Miren que rico. Los aromas. Los aromas. Les encargo que se suscriban. Me denle like. Y comenten. Comenten si les gusta la receta. O que les gustaría que cocinaran. Si se fijan. La papa aún no la pongo. Porque quiero darle más. Este. Más presentación. Esa va a ser la última. Para que nos ayude a presentar el plato. Como les decía. Dejen sus comentarios. Eso nos anima muchísimo. A seguir preparando más videos. Díganme. ¿Dónde nos siguen? ¿Qué les parece? Nos ayudan. No saben ustedes. Como nos ayudan. Sus comentarios. Y encontrar nuevos suscriptores. Le agregamos poquita sal. Pimienta. Recién molida. Y mezclamos todo. Mezclamos todo muy bien. Y después dejamos unos 5 minutos. Faltan que sean 10 minutos. Faltan como unos 2 minutitos. Miren. Ya están nuestras papas. Se acuerdan que las papas que habíamos cocido. Las vamos a poner al último. Así las vamos a acomodar. Esta nos va a ayudar mucho a la presentación del plato. Es para que coja el saborcito. De todo. Lo que tenemos aquí en la cacerola. Le vamos a poner tomillo. Poquito tomillo. Y poquito mejorante. Ahora sí. Vamos a mezclar con mucho cuidado. Vamos a mezclar así. Con mucho cuidado. Para que coja el saborcito. De todo. Esto es muy rápido de preparar. Y muy sabroso. Les va a encantar a su familia. Ya ha pasado el tiempo que faltaba. Todo esto lo vamos a sacar. Y lo vamos a reservar para más tarde. Ahora sí. Vámonos con nuestro producto principal. Que es el pollo. Agregamos más aceite. Y ahora sí. Vámonos con nuestro pollo. Son las piezas de pollo. Que a ustedes no les guste. Por ejemplo. Yo tengo el chamorro completo. Que les gusta a mis hijos. Y vamos a prepararlo. Vamos a empezar a dorar. A nuestro chile. Mientras está nuestro pollo. Vamos a sacar nuestro chile. Y lo vamos a poner en el vaso de la licuadora. El chile. Los ajos. Con muy poquito calvo. Vamos a poner pimienta. Poquito tomillo. Poquita mejorana. Poquita mejorana. Y vámonos por el laudo. De cuatro. De cuatro a cinco ojitos de laudo. Por aquí. Vamos a volver. Ya volteamos nuestro pollo. Nada más es como una selladita. Y le vamos a poner nuestro chorizo que nos quedaba. Se acuerdan que le pusimos la mitad. Vamos a poner el chorizo. Y así lo vamos a dejar que se dole junto con el pollo. Ya se está dorando el chorizo. Les vuelvo a repetir que el pollo nada más está un poquito sellado. Y le agregamos el tocino. Y ahora sí. Vámonos por nuestra salsa de chiles que molimos. Agregamos la salsa. Que quede bien cubierto todo. Si se fijan no está tan caldudoso. Mezclamos todo muy bien, muy bien. Ahora vámonos por nuestra salsa. Le agregamos sal. Y ahora sí mezclamos todo. Les recuerdo que tiene todas las especies. Que son laurel, tomillo, pimienta y mejorante. Mezclamos todo y lo dejamos 35 minutos. Volvemos a tapar. Ya pasó el tiempo. Ya aquí está nuestro pollito ya. Vamos a apagarle y vamos a presentarlo. Aquí tenemos un plato. Vamos a presentar nuestro pollo. Se acuerdan de nuestras verduras. Aquí están. Vamos a hacer una cama de puras verduras. Tengan cuidado con las papas. Miren los colores. Qué bonitos colores. Y así nos vamos a formar toda una cama de verduras. Vamos a poner aquí otra papa. Ahora vamos a poner encima nuestro pollo. Ponemos nuestro pollo. Y así nos vamos. Con todas las piezas. Y aquí arriba vamos a ponerle lo que es el cocinito. Como presentación. Y para terminar lo vamos a poner unas ramitas de romero. Y aquí tenemos nuestro plato ya terminado. Espero que les guste y se animen a prepararlo. Gracias por acompañarnos. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!